Claramente que quienes llevan la delantera en ocupabilidad hotelera en la región son las grandes cadenas de hoteles. No pasa lo mismo con las hostales y hoteles más pequeños, quienes están lejos de acercarse al 100% de reservas para este verano 2013. En un recorrido por algunas empresas de hospedaje de la ciudad, descubrimos que existe un lento movimiento en hostales y residenciales. Algunas de las razones que justifican esta situación es la baja de visitas que han realizado los turistas argentinos y bolivianos que ya para estas fechas en años anteriores copaban la ciudad. En el caso del Hotel Barros Arana, solo tienen un 50% de ocupabilidad, lo cual esperan puedan aumentar durante las próximas semanas. Nosotros vacaciones tenemos desde enero hasta febrero, llega harta gente de afuera y durante el año tenemos alojamiento más inclinado hacia la minería. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las grandes cadenas hoteleras y los hoteles más pequeños? Básicamente el servicio que ofrecen a los pasajeros. En el caso de las hostales, su público objetivo es totalmente distinto, pero no quita que de igual manera existe una baja en las reservas para este verano. Dicha situación es la que se encuentra viviendo el Hotel Pacífico Norte. Estamos un poco preocupados porque estos primeros días han sido muy bajos, mucha gente consulta, se va, pensamos y es una crítica que voy a hacer aquí en la ciudad de Iquique, de que mucho contraste con las personas que riendan departamentos, que van dos o tres familias en un departamento, pagan 3.000 pesos diarios por persona. Entonces a nosotros como personas que hemos estado todo el año trabajando, que hacemos turismo todo el año, nos perjudica. La Hostal Glacasona, por su parte, ha sacado cuentas positivas en lo que va de la temporada, ya que por el rubro que ellos tienen, llegan a grupos específicos de pasajeros. Bueno, desde que inició, no sé, Año Nuevo, realmente empezó fuerte y ahorita, como es el verano, está llegando mucho turismo, no sé, argentino, brasileño, que es lo que más viene ahorita en esta temporada. Otro de los factores por los que algunos hoteles y hostales se ven afectados con esta baja tasa de ocupabilidad, es que el tipo de cambio actualmente en Chile no estaría conveniente para argentinos y bolivianos. Sin embargo, los hoteleros esperan que a partir de la segunda quincena de enero, la situación comienza a cambiar.